Hola gente, acá estoy en Google, el famoso Bubu con la mascota de Android dando una vuelta en bicicleta, te prestan una bicicleta, como pueden ver porque es enorme, enorme todo esto es un campo gigante y allá hay más edificios y si no venís en bicicleta, si no andás en bicicleta está complicado voy a seguir dando pedal y les voy a mostrar un poco qué tal es es muy lindo pero es gigantesco es grande como lo dicen en internet muy grande Welcome to Google muy grande está muy grande esto y si no andamos en bicicleta, imposible es demasiado, demasiado caminar está grande en serio y estoy en una parte solo es bastante grande y acá me resultó bastante cómico este dinosaurio con lentes me resultó cómico cómico a ver si lo pueden ver está bien cómico este dinosaurio bueno gente, hasta una cancha de voleibol beach volley en Google impresionante acá se divierten lindos los empleados acá pasan bien y ya les digo, miren, es bastante grande hoy me tocó visitar bastantes redes sociales Facebook ahora Google ayer pasé por la puerta de YouTube y bueno acá andamos disfrutando un poco y paseando en bici con la bicicleta que nos ofrece Google vamos a ir a buscar a la familia que quedó por allá un invernal esto es muy enorme voy a agarrar el puentecito ahora pero allá anda mi familia así que bueno un abrazo grande y hasta luego